Yeah Sí Sí ¿Hola? Hostia, pero un marroquín con misión de turno es un poco sospechoso, ¿no? Eh... sí Eh... yo me sale nada de acre Lo que sí te ve si yo tengo un NMD16 Hay aquí armas Ah, vale Está la VHF también, eh En la caja Pillamos esa mejor Canal 2 Ok 4, 5, 0 Cambiamos armas Yo que voy de médico Me intentaré pillar una silenciada Ok ¿Pillamos silenciadas? ¿No? Bueno, en esta se suele poder poner, ¿no? En la que llevo yo Sí que se puede, igual me dejo de esta Ok Ahora vengo Vale, yo de demo llevo dos cargas concentradas ¿Pillo alguna más o no lo falta? Es que no sé si hay que volar No sé si hay que volar algo En principio solo hay que Coger al tío este, ¿no? Sí, 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 no Como si había que volar alguna cosa más Para saberlo No sé si hay que volar algo más Gracias por ver el video. 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 ¿Puedo repetir? Repite con humer. Copy. Okay. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira ya me estaba pareciendo! Podrías haber buscado una ruta macabrona Ah, que este es un buen sitio para dejar los cuadros Cubierto, eh ¡Suscríbete! ¡Off! 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 ¡Target! ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda los tapones Oh, vaya Ah si, yo tengo corto Yo también Ah, yo también, yo también Sí, sí, tengo eh A ver Aquí, trauma Oye, tengo una patrulla por mitad de ninguna parte en 236 grados a 765 metros Te los dejo en el suelo, churro, que no me dejas acceder a tu mochila, tumbado Uff, desde tan lejos, churro, el fuego que voy a hacer es un poco a lo que caiga, eh No, no me lo suelta Espera, a ver Churro, ¿ustedes habéis visto algo o qué? Lima 1, para Lima 2 Solta los cargadores 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 vale voy a tantear cómo hacemos un asalto ahí coordinado lo primero que me interesaría sería acabar con los ms y en un momento dado segundo objetivo como el objetivo el campamento churro que es lo que más fuerte veo negativo churro voy a intentar localizar todas las ms que hay y ahora te comento vale si señor para allá está el campamento vale tengo una mira de mierda que desde aquí no puedo hacer nada no ellos que también veo malamente la modular si yo también es que lo estaba mirando ahora para cambiarlo pero debe dejar sólo cuando estás en la caja no 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 0.31, 0.32 Puedes intentar marcarme la casa aproximadamente en el mapa Churro Afirmativo Si, están marcadas todas en el mapa Churro Vale, pues a ver como lo hacemos ¡Akura! ¡Akura! si va a proponer que habiendo dos meses nos quedáramos nosotros con una y tú con otro por ejemplo que entrar ahí ustedes por oeste saben la cota 120 para peto ahí en esas casas intentar ahí cargaron la m y yo encargarme de la m que está al sur del pueblo me la marca de puestos en el mapa yo me recibe lima 1 para lima 2 me recibe ahora te recibo coño os podréis desplazar hacia el punto de observación que os voy a poner lo acuerdo venga pues bajad ustedes por ahí a ver si podéis acercar e intentar atraer fuego lo que no sé cómo van a responder ante nosotros lima 2 Voy Espera, estoy echando un vistazo Vale, yo la veo Eh, dime el rumbo 173, 620 metros Vale, los tengo Tengo 3, posiblemente 4 Copy ¿Cómo? Difícilmente los veo con los miros Yo no los veo con esta mina Los veo muy a tomar por culo No voy a saber si he batido a uno A ninguno o a todos Hacia ellos, ¿no? Ok Es que otra opción es tomar posiciones defensivas Abrirnos bastante Y hacer una especie de V Y atraerlos con el Barret Pero claro Un poquito arriesgado O tirarles un protinazo Poca ¿Cuáles mismo en este mundo? ¿Es que un poco es el deifting Ya no ya no ya no? Tres Más Más Si ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Churro, me recibe! ¡Churro, me recibe! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando quieran Destino que tiene una especie de torre 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 que tiene una especie que tiene una especie de torre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otro referencia Clima 2, President ¿Veis? ¿Tenéis en visual un grupo de tiendas que hay un poco más adelante de vosotros de la columna de humo? Con humo Churro Rumbo 220, veo unos pies en su montejado, no son los nuestros ¿Los ve? ¿Ves el humo verde? Churro Churro, ¿ves el humo verde? ¡Vamos! 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 En la zona del humo verde está el posible objetivo Creo que tengo visual sobre él Dime Desde arriba Vamos a ver, quieres que cubra hacia el sureste Vamos, tendría que bajar el 100 mil En la zona A la zona del infierno Jame la zona del infierno Especialemente Si, es un des gelado Si, es un descanso Es un descanso masks Si, es el descanso Subo, subo, subo Ok A la izquierda Vamos No tengo nada en visual ¿El humo rojo es aliado? ¿El humo rojo es aliado? ¿El humo rojo es aliado? Ok, ok ¡Viva, diva! Vale Vale, ese tío de la... Esos han tejado a sus aliados, ¿no? Sí Ok, ok A la izquierda road zin 40 Hay que huir him veloc Lima 1 de Lima 2, informamos que el vehiculo que suena es aliado, vale? Si son alto para ver si atacamos el vehiculo que el enemigo tiene ahora Pucho acá pie Ey! Atarrate Tlaganar! Cuidado, cuidado, cuidado Anda que, anda que Si, a la derecha hay un grupo de tiendas de campaña que yo por la foto diría que está ahí el tío Ey! No, 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 cuidado que son amigos Amigo, amigo A ver, no, 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 eh, no, no Es igual, si, es que esta gente viene en otra pica blanca, tío Si Si Aquí a la derecha, Tarramogueros a la esquina y un grupo de tiendas, vale? Y yo juraría que el tío estaba ahí Y si... Creo que está muerto ya, vale? Con que intenta recuperar los... Lo que haya Oigo, disparo Al tejado, al tejado Creo que al tejado de las 12, son lo mismo o lo mismo El que está... A las 12 hay contacto Ah, no, es una... Una bomba de enemigo, ¿no? Ha sacado un arma... Ah, es capi, es capi. Cabe una puta. Aquí vamos a tener que coordinarnos muy bien, ¿eh? Sí, tío. Sobrepaso, churro. ¿El qué? ¿Qué? Ok. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Sí, sí. Esto está limpio. Limpio. ¡A la terreniva de aquí arriba! ¿Tiene haber dos focos? Ya, va, tío. Bien. En la otra casa del lado. Voy a mirar las cajas, tío. A ver si me puedo cojonar, hermano. No, no, no. Están limpios. Cerraste tú, churro. Ya no, 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 no. Ya no, no, no. Hombre, si hubieses abierto avisando antes. Enemigo, enemigo, eh. Con los frates, el churro. Si era Guildford nos hemos quedado sin streaming Guildford me recibe Ok, ok ¿Me indigen el coche? Está muerto, está muerto Lo he escuchado por fuera eh Pues Guildford que avise antes de entrar Nagy Capi, que te avisen antes de entrar Mira, aparecen por 240 suroeste, estoy diciendo, vale, por la carretera principal Si, si, pero que te comuniquen que entran, porque yo como veo un moro, lo agujereo Vale Es que la IA tiene la mala costumbre de no responder De todas maneras le he dicho que a algún lugar no está ahí, no se puse de marcar ¡Esto con naranja a la OCA nazi le llame aquí! Se refiere a la OCA nazi le llame aquí Si ¿Está mal? Si Guildford, Guildford Ve comentando porque se viene A ver Entrando a la caja Ah vale, ok, vale Vale, estamos aquí Vale, estamos aquí Ok Copy Estoy en marcha Vale, empiezo a abrirme No hago esto Todos Suelen Oigo a alguien como está haciendo ¿no? Entendido churro Ahí es donde está Ahí es donde está Ahí está Joder La MG que está ahí La MG que está ahí al sur Ok, nos pegamos a la izquierda Ok Voy a volverlo, muy a mi izquierda Ah, one time, Guildford on the five Pues no tengo visual desde aquí, eh Ok Me abro y entro izquierda Vale, tengo una abertura a la derecha, la tengo controlada, eh Ok, hay una abertura en el otro lado La de la derecha la tengo cubierta Tengo cubierta la de la izquierda Churros, estamos en el mercadillo, ¿vale? Copy Churros, te informo, uno está en el mercadillo donde está el fuego No ¿Y qué? Están eliminados Buena Vale, era el tío Ok Estaba de espalda, tío, y armado Ok Entendido, registra a ver si encontramos algo de inteligencia Que quizá yo creo que lo que haya de inteligencia estará en el otro, en el campamento, churro Me ha batido contacto Un segundo, nos acercamos a vuestra posición Joder Joder Y no hay revive, ¿no? Aún no lo hemos perdido, dale, va Voy, churro Joder Bueno, cubro Algo, algo Churro A ver, queremos Muy maldita Niña, muy maldita No, hay que tener que caer No, no hay que matar ningún rafagazo ¿Limpió esta casa? Ok Ok ¡Limpia! 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 Churro, casi limpiado, contacto salvo, tío Voy a la siguiente tránsito He entrado en la primera de la izquierda de mi lado Churro, en el momento que puedas, reagrupamos y salimos por pato de aquí Churro El vehículo que está en movimiento Nos reagrupamos contigo Churro 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 pero con un rpg en el mercado en la roberta excepción de que todavía te duele caro, si me ha pegado este con la mg dios, oite espera, estoy con el copy que malo y 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 se ha caído no no por encima y 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